Lo único que hay que pensar es una sola cosa. Vos pensá lo que vas a hacer. Yo pensé en tu familia. Dejá tu cerebro limpio. Si vos derraste una pisada, se te terminó el mundo. Y allá, perdiste. Allá no te encuentras ni el loro. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es muy agreste. Está hecho para que quede virgen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.